Las nevadas y mal tiempo que se viene presentando en gran parte de los Estados Unidos ha impactado en la industria maquiladora, en donde se han paralizado algunas líneas de producción. De acuerdo a información que se ha dado a conocer por los mismos obreros y personal de confianza de las empresas, es que a consecuencia del mal clima en aquel país se ha dejado de producir, provocando despidos en algunas áreas. Todo esto es originado por los cambios climatológicos que se vienen presentando en el mundo, pero especialmente en Estados Unidos, en donde las nevadas han sido constantes y afectan a países colateralmente como es México, que es uno de los principales productores y exportadores de artículos hacia la Unión Americana. Con información de Miguel Jiménez, para La Mañana TV, Lucero Luna. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.